Muy buenas a todos, criaturas de las sombras, aquí ya veo el nuevo video desde antes Y bueno, sé que me estuve muy activo la segunda pasada, pero es que tuve un problema Se me rompieron los sentidos y no podía ver nada, así que no pude grabar Los últimos dos videos que subí fueron videos que ya tenía grabados Y bueno, gente, es que hoy volvemos a Launchless Casi me caigo, bien Se encontraron al bicho, vamos Hoy nuestro equipo es, este, dos usuarios de hacha, un usuario de espada Y bueno, no tengo que enviar la armadura porque hoy vamos a lanzar a un bicho eléctrico Que es muy, muy feo Me encantan las putas renadas Están quedando más ¡Poder! Y bueno, mientras estamos matando a este bicho deforme Que es medio toro, ehh... 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 Actualmente... Yo... Hace mucho... Bueno... D zucchini... Acá... Y bueno, por alguna forma la robamos así que... Y bueno, lo que va así es que el problema de este canal se venga próximamente. Otra vez la mierda hecha. Yo hace mucho, y me pena decirlo, subí mientras falta nada. Concretamente dos series, de mods de los cuales no termine ninguna. La primera porque el mapa me explotó, que todos los mods tenía puestos, literalmente explotó. No, 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 no le ponía. Estoy bajando. Y ahora que volvió, decidí volver a subirlo. Esta vez espero poderse enseñar por ahí. Ah, no dije por qué. En la segunda porque... Ah, porque tuve un problema con la cuenta. Porque justo había cambiado de computadora. En ese momento yo usaba un notebook. En el primer obviamente. Recuerda que por mi fue una computadora de tutorial y una lucha. Oh, parece que tiene ganado Se teletransportó al autor En el momento en que lo subí la primera vez Realmente Minecraft ya no tenía tanta fuerza Como cuando había salido al principio Que lo empezaron a jugar otros youtubers Que muchos ya conocemos, de verdad Bueno, de verdad no, que ya conocemos Y actualmente esos mismos youtubers Son los que los revivieron, por así decirlo Que ya encontraron el dicho feo de ese Y bueno... De hecho, actualmente estoy buscando mods para hacer la serie Lo voy a hacer en la versión 1.2.2 Y bueno, si hay... ¿Alguno de ustedes saben de algún modo y quiere comentarme? Dejenme en los comentarios Voy a verlo Uy, se enojó Se enojó Mucho Me he cortado mucho Me he cortado mucho Ya morí de vito feo Y bueno, lo que iba a decir Ah sí Actualmente estoy buscando mods para esa serie Y voy a hacer lo mismo Ahí puede que aparte haga una Y como verán tengo una nueva Y bueno Y bueno Y bueno Aparte de esa serie de mods que estoy preparando yo Mierda Me caí Siento Muchos sobrevivíos, ¿eh? ¡Moriste de una puta vez! Y aparte de esas series... ...de Minecraft, que estoy pensando hacer... Todavía no sé cómo lo voy a llamar... Pero que va a haber cositas, va a haber cositas... Bueno, ya matamos en el puto carro de tormenta... Mi habilidad personal A... El grupo B... Bueno, bueno... Bueno, gente... Bueno, lo que hacía... Aparte de eso... De esa serie de Minecraft en la que estoy trabajando... Con el tema de los mods y eso... Este... Voy a poner mods que ya puse en mis series viejas... Si las quieren ver, aunque estén incompletas... Están ahí en mi canal... Y bueno... Pero tranquilo, gente... Que no significa que por subir Minecraft... Voy a dejar de subir Darkless y lo demás... No... No... Lo que realmente... Es que... Mi canal... Básicamente... Todos pueden encontrar tiempo para ti... Pero... No... Lo... Me mola eso... Me mola esta espada... Orbes terranes... No sé si puedo modificar esto... Estas armas son solo tan buenas como el Slayer de Hulia. ¡Hola! Y bueno, lo que hacía, aparte de la serie de Minecraft que estoy haciendo personal, probablemente haga otra serie con más gente. O sea, con mucha más gente. Creo que estarán Nova, Cardia, no sé. Pero gente que ya... Los únicos dos que viven por mi canal son esos dos. Ah, y a Sonex. Pero Sonex, creo que nada más va a ser una serie personal de Minecraft. Así que, eso. Y ahora, aunque no tenga que hacer esto... ¿Tienes un momento? Bueno, a veces te regreso. Vamos a hacer una patrulla. Espero estar de tierra, en vez de trueno. Problema. Ahora, volviendo al tema de coso, este... Si, este es el problema. Básicamente es que mi armadura está muy hecha mierda. Mi armadura normal. Y no tengo cosas para cambiar eso. Igual tengo suerte y me tocó uno débil, lo que no creo, pero bueno. 150 y arma. Armas eléctricas funcionan contra este bicho. Armas eléctricas. Es que los tengo todos a nivel 100. Soy... Un asco. Bueno, parece que alguien está hablando. No, no. No, no. No, están en estas. Debe tocar listo los dos que pasan. Vamos a ir un poco a los hardcore Listo amigo, toca el listo No tengo otro A ver cuál es la debilidad Ah, armas de rayos No, no, no Voy a ponerle armas de rayos Listo Ah, bueno, ya tenemos un jugador menos No, arma de rayos Pero no importa Esto me está jodiendo un poco ¿Se le puede silenciar esta mierda? Sí, pero no me va a hacer daño Me están jodiendo el video He hecho un idioma Pero bueno Voy a ver si lo puedo sacar en la edición No, no me va a hacer No, no me va a hacer ¿Dónde está el bicho? No, no me voy a poner el bicho No, no me va a hacer No me va a hacer Ah, se esta diciendo lo de la serie que Sony va a hacer una serie personal de Motsp, de Motsp, de Minecraft. Yo ya les di mi excusa. ¿Cómo se pone esto? Sabía que eres tipo de puta. Vení el carro de bicicleta. No entiendo en mis caras, eh. Bueno, es algo que yo empezaron. No entiendo malo. Ah, esta esta re complicado, vel. No, no entiendo en mis caras. Mejor no te enfrentes a los buhos en el tránsito, vel. No, esta es fácil, vel. No, esta es fácil. No entiendo en mis caras de mis caras de uno en el tránsito, ¿no? No entiendo en las maras de mí, no es muy bonito. No entiendo en mis caras de la mujer, no es muy bonito. No entiendo en las maras de la mujer, no es muy bonito para que sea como lo de la mujer. Docto, no entiendo en ambas del lucho. ¡No entiendo en mis caras de 2013 del tránsito! Mejor he matado por encima. ¿Lo Executive? ¿Qué es lo que me hace? No entiendo en las maras de las maras de los dos? Lo que termino en las maras de las maras de los dos? Sí, es un paramentales que no entiendo en el tránsito. ¿Qué es mi perro de un caldo? Y yo también Puedo No tengo nada No puedo decir que no hay que armar, no tengo nada No tengo nada Pero me da una obra así Yo debería tener los... los palos de peat ¡Esto es! Creo que este bicho se va a escapar ahora Es muy feo, demasiado Podría hacer la última bicho ¿Qué es mi perro de un caldo? No tengo nada No, no tengo nada ¡Vamos! 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 Cueco el león ¡Ahh! Tengo la armadura Tengo la armadura Tengo la armadura Se lo atacó de lejos What the fuck? Perdón que me hiciera. Bueno, vito asqueroso, me cansaste. Vamos, vamos. Me tiene manía, pareces. Está re complicado. Uy, se da re complicado. Opa, se enojó el asqueroso. Está re complicado. Qué asco de bicho. Es peor que lo de Typhus en el arco. Cáscara. Echocara. Opa. Es poquito que el cojero. Opa. Venía, no fuera. Opa. Se acuerda. Para el piso. ¡Suscríbete al canal! No se si esta gente sabra que el bicho se puede identificar, no se sabe donde esta si hay dos pozos aéter, en vez de uno. Y gente, bueno ya dije todo lo de Minecraft, lo de Up, estamos dentro de poquito. Vamos a costar el billón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O que joda que me critiquen por eso, pero bueno. Aunque tienen en cuenta que lo quiero en realidad mejor, ¿no? No, no. No sé si ya te vas en otro mundo, bicho feo. No sé si ya te vas en otro mundo, bicho feo. No sé si ya te vas en otro mundo, bicho feo. No sé si ya te vas en otro mundo. No sé si ya te vas en otro mundo. No sé si ya te vas en otro mundo. Esa que te moriste, hijo de puta. Bien, lo puedo hacer, perfecto. Ahora puedo, con las cosas que conseguí, puedo aumentar las armas de piedra que tengo, para poder seguir matando bichos como el que matamos al principio del quiteo. Esta es la que tengo puesta ahora. Esta es la que necesito... ...pleviar... ...nivel 4, con eso tiene que servir. Bueno gente, también me gustaría comentarles, aparte de los temas de mercancenzo. Y esto se me acaba de ocurrir ahora. Es en serio, se me acaba de ocurrir ahora. Este... ...y yo voy a terminar el video después de decir esto. ...se me ocurrió que... ...este... ...podría salir del clan de plugins. ...para que... ...básicamente él no juega con nosotros. ...crear un clan show para que los que quieran jugar a Dante le jueguen. Y los agregó. Y aparte... ...también me gustaría... ...poder hacerle... ...un directo... ...de Dandless en algún momento. No sé si les guste el video o no. Y bueno gente, eso es todo lo que quería decir. Ahora sí. Espero que les haya gustado el video. Decid así, denle like, comenten y suscribanse al canal. Y compártanlo con todos sus amigos. Y Shadow World se despide hasta el próximo video. Bye bye.